Sigamos mis queridos amigos, noticias de crónica, noticias dos, noticias en una de situaciones que han ocurrido en el país que siguen marcando la escena de la información. El dueño de un prostíbulo es asesinado a estilo sicariato en Santo Domingo. Se murió Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Luis Vicente Vela fue asesinado en Santo Domingo de Los Áchilas el sábado 11 de diciembre. La víctima era propietario del prostíbulo El Bosque, en el centro de las cariñosas. Luego de concluir su labor en casa de la tolerancia, se dirigía a su otra casa, que es donde duerme, junto con otras personas. Cuando de pronto, tres sicarios que se movilizaron en una moto, los interceptaron y dispararon contra el vehículo. Los acompañantes de Vela resultaron ilesas en este ataque, pero él fue el que llevó la peor parte. Lo trasladaron a un hospital donde no resistió por los impactos de bala. El crimen ocurrió en la calle Jorge Casa y avenida Jacinto Cortés, en la cooperativa de vivienda Santa Marta. Luego del ataque, los antisociales huyeron del lugar. Personal de criminalística de la policía llegó hasta el sitio del crimen, donde hallaron tres indicios balísticos. Luis Vicente Vela se convirtió así en la víctima número 143 de los asesinatos ocurridos en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Es terrible, mis queridos amigos, la situación que se vive todo lo que ocurre con los crímenes que se dan. Esto no ha parado, a pesar de que el gobierno cree que no ha parado. Esto no ha parado. Esto continúa y es preocupante. En la misma información, mi querida producción. Puente del río Canoa colapsa y deja nueve heridos. En la misma nota, ¿no? En la misma nota. El puente colgante de 57 metros de largo sobre el río Canoa, en el cantón San Vicente, provincia de Manaví, colapsó. El mediodía de este día domingo, este hecho ocurrió mientras un grupo de ciudadanos lo atravesaba. Ay, Diosito lindo, falta de mantenimiento, falta de visión, falta de amor, por Dios, falta de todo. No me vengan a decir culpa de Correa, por favor, siete años. ¿Qué hizo Moreno? ¿Qué está haciendo este presidente? Esto no es solamente de hacer, sino de mantener. Araceli, teniente político, señaló que la caída del puente dejó dos menores de edad y un adulto mayor herido. Además, se mencionó que los afectados fueron auxiliados por el personal del Cuerpo de Bomberos y fueron llevados a un centro de salud en Canoa, donde se constató que tenían heridas leves, afortunadamente. Este puente fue inaugurado en el 2017 como parte de las autoridades del Banco de Desarrollo y del GAT San Vicente. Esta vía lleva al espacio turístico Senderos y Estades. Así, Senderos y Estades. Sin embargo, moradores del sector indicaron que el puente, desde que empezó a funcionar, no ha recibido un solo mantenimiento. El señor Rafael Correa se fue en el 2017, si no mal recuerdo. Digamos que se fue Correa dejando inaugurado. Chútica, pero señor presidente Lenín Moreno, 17, 18, 19, 20, 21, 5 años Lenín Moreno. Y ahora este, 21, 22, 2 años ya mismo, 7 años. Eso es no querer al país que lo hizo Correa. ¿A mí qué me importa si lo hizo Correa? A la gente no le importa. La gente quiere ver la obra, quiere verse cuidado, quiere estar tranquilo. ¿Usted cree que a la gente le gusta estar peleando con el presidente? ¿Usted cree que a mí me gusta estar criticando al presidente? A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí me gustaría decir otras cosas. O sea, siempre va a haber crítica. Se le va a criticar toda la vida, al que esté ese. Pero, está madre. Sin mantenimiento, ¿cómo se puede trabajar? No se puede trabajar, qué desgracia. Qué desgracia, mis queridos amigos, esta es la realidad del país. Es la realidad del país. Muerte, empatando un poco a la información que dábamos hace un poco, hace poquito. Muerte con el crimen del señor en Santo Domingo, propietario del centro de tolerancia. Y luego, desatención, ¿no? Muerte y desatención. Y por suerte no pasó a mayores. Heridos, leves nada más. Señor presidente Guillermo Lazo, las cosas están hechas. Haga algo. Manténgalas por lo menos. No quiere construir, pero ni un escalón. Entonces, ok, mande a arreglar. Toda obra necesita mantenimiento. Todo proceso necesita mantenimiento. Diosito linda. Se acabó. Free drinks in the house.